Música Estamos acá con tres noretanos y una limeña, creo que eres Ana, ¿no? Ella es Ana Molina. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo te va? Bien. ¿Qué haces acá? Jaime me invitó a presentar el libro Un río interminable, que tiene una serie de artículos sobre literatura amazónica. ¿Tú estás interesada en la literatura amazónica? Sí. ¿Por qué? Porque viví acá dos años y ya me atrapó. Viviste acá dos años. Sí, me atrapó a la literatura amazónica. ¿Hay un resurgimiento amazónico en este momento en el Perú? ¿O es idea mía porque yo estoy interesado en mover ese negocio? Hay un resurgimiento. ¿En qué se manifiesta eso? Primero, en lo que yo estudio, en la poesía amazónica, ¿no? La poesía amazónica. Claro, tenemos autores como Carlos Reyes, Ana Varela, Percy Vilches. Bueno, Paco Bardales es un veterano, a pesar de que eres muy joven, en literatura amazónica. ¿Qué estás haciendo en esta jornada en la que estamos acá, Paco? Bueno, estamos ahí presentando una diversidad de libros, ¿no? De hecho, que hemos sacado con Tierra Nueva, editores, y con Jaime Vázquez como nuevo editor, un libro sobre el coloquio de autores amazónicos que recopila a los mejores representantes de la Amazonía peruana. Mira, muéstralo, muéstralo. Un río interminable de palabras. Así es, que es además el debut de Jaime Vázquez Balcarcel como editor. Y esto es una cosa que además hay que reconocerle a Jaime, que es un gran difusor de la cultura literaria amazónica. Y lo sacaba ahí a esto, que es una cosa típica de Gino. Así es. ¿Por qué hay tanta moto acá? Porque es la manera más fácil de desplazarse, económica, y aunque no lo crea, segura. Es mucho más seguro de viajar en moto que viajar en auto. Yo quiero que tú compartas con el público dos cosas que me has dicho cuando veníamos en el motocarro. Cuando regresas a Iquitos después de 20 años, tú regresas después de tener una formación clásica, muy glamorosa en Europa, en París, etc. Comienzas a regresar al lugar donde naciste, donde viviste, y te encuentras con... Me encuentro, voy al barrio donde había pasado los últimos años de mi infancia. Yo salí de Iquitos cuando tenía 12 años. Y en la esquina había un grupo mayor, estaban tomando trabajo, y me reconocí, y eran los amigos del barrio. Y, bueno, esta es una anécdota. Y, bueno, estaban tomando cerveza, pues, y me uní al grupo, tomamos dos, tres, cuatro cajas, conversé en un momento porque sentí la necesidad de miccionar. Y entonces digo, y tengo ganas de a uno de los amigos, anda a mi casa, me dicen, oye, pero no voy a tu casa hace 40 años. Ahí está mi mujer, pero no conozco a tu mujer, no sé qué. Ven, carajo, me dice, me lleva a su casa, entramos. Y el mismo corazón de Jesús de hace 40 años, la misma mecedora, ese es un flashback. Y eso que, con la prisa, me salió al baño con la cortina de plástico, y, bueno, las paredes divisionales en las casas de Iquitos son muy bajas. Y la pared del baño, que le daba con la cocina, pero me dio un metro cincuenta. Entonces, en un momento que estaba, levanto la cabeza, tenía a la esposa y mi amigo cocinando, friendo pescado, y yo, buenos días, señora. Entonces, ¿cómo está? Y los comenzamos a conversar. Mientras yo me hicionaba, ella freía su pescado, claro, divididos por un burro, ¿no?, de cemento, pero... Claro, de cemento. Me siento muy incómodo, pero acá es muy natural, esas cosas. ¿Qué refleja eso del alma amazónica? La sencillez, la naturalidad. Acá la gente no se complica la vida por nada. O sea, incluso ahí, con todo, la gente dice, bueno, oye, ¿por qué no trabajas más? Se quejan de algunos que tienen problemas. No, pero, papá, ¿por qué voy a trabajar más? Después mi mujer se va con otro. O no tengo tiempo de estar con mi mujer. ¿Qué cartel has encontrado de un negocio, o de unos negocios, por acá? Sí, 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 que lo vi hace dos años. Hablando de literatura amazónica, ojo, fíjate en esta literatura amazónica. Ah, que venía, que es una literatura que es de dos años, tenemos que ir a tomarle fotos, Paco. HBC. Que dice una casita muy pobre, con un letrerito, una madera pobre, parece que se ha pintado con un carbón o con ceniza, así, mal hecho, que decía, se cambian llantas, se recoge basura, se hacen trabajos de carretilla, la gerencia. Hace poco estuve pasando por la municipalidad de Mainas y había un anuncio muy interesante. Acá se venden juanes más ricos que Chuculún. O sea, es lo mejor y el más efectivo. El Juan Belsa Orgiástico. Jaime, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora en la Universidad Científica? Bueno, Chébaca, presentando libros, ¿no? Esta es nuestra, digamos, forma de regresar a Iquitos, con Ana Molina, con Paco Barrales, con Gino, contigo, que vienes a presentar las tumbas de Uchurajay, haciendo lo que siempre queremos hacer, ¿no? Que la gente tenga posibilidad de leer, de conocer el Perú, de conocer la identidad, de conocer a nuestra gente. Acá en la Universidad Científica del Perú, ayer estuvo en el Colegio Nacional de Iquitos. ¿Por qué hay esta cantidad de actividades en un colegio, Colegio Nacional de Iquitos, que es el colegio emblemático de acá, Colegio Nacional? Sí, Chema, porque sabes que, por datos estadísticos, Loreto ocupa el último lugar en comprensión lectora y en lectura de textos a nivel nacional. Y ese último lugar es el último lugar del Perú que ocupa el último lugar en Latinoamérica. Entonces, hay mucho trabajo que hacer. ¿Y dónde el muchacho o la muchacha tiene que gustarle el libro? En el colegio. Era un Perú muy distinto al actual, pero con algunas cosas que se parecen al Perú actual. El surgimiento de Sendero Luminoso fue un relámpago totalmente sorpresivo para quienes vivíamos en las grandes ciudades. La idea que tiene el periodista es que es omnipotente, que las balas no le entran, que su carnet de periodista es como un escapulario sagrado del corazón de Jesús, de la Virgen del Carmen o alguna otra deidad que le protege de las balas. Esto ha sido así siempre. Ahora sí, estoy listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!